¿Qué es el Instituto de Análisis de Intangibles? ¿Qué es el Instituto de Análisis de Intangibles? ¿Cuáles son las novedades que se presentan en esta segunda edición? Hubo una primera edición que como se terminó ahora aproximadamente mes y medio o dos meses y las novedades de esta segunda edición es, hemos aprendido una serie de lecciones y hemos reestructurado de alguna manera el curso, le vamos a dar más amplitud, tendrá aproximadamente un 10% más de duración con un mayor equilibrio entre el tiempo dedicado a los activos intangibles y a los recursos intangibles. ¿Qué contenidos se van a tratar durante los meses que dure el curso? Pues va a haber una, está dividido en tres módulos, hay un primer módulo digamos troncal donde se sientan las bases y los principios teóricos de lo que es el mundo de los activos y recursos intangibles, una segunda fase más centrada en el mundo de los activos intangibles y su valoración y una tercera parte más volcada en el mundo de la evaluación y la gestión de los recursos intangibles. ¿A quién va dirigido? Va dirigido fundamentalmente a universitarios con una cierta experiencia en alguna de las actividades ligadas con activos o recursos, con activos pues marca, propiedad intelectual, clientela y o los recursos, reputación, responsabilidad social corporativa, capital humano, capital relacional, capital estructural, etc. ¿Con qué conocimientos va a salir la persona que asista al curso? Pues va a salir con unos conocimientos integrales del mundo de lo intangible, no solamente de lo que son los activos sino de lo que son los recursos, de las distintas metodologías de valoración de activos, de los distintos sistemas de evaluación de recursos y de técnicas de gestión de esos recursos. Es decir que va a tener una visión global de ese mundo que le va a dejar pues muy bien preparado para su actividad o para cualquier otra relacionada con el mundo de lo intangible. ¿Cómo y hasta cuándo se pueden inscribir los interesados? Pues se pueden ir inscribiendo desde ya hasta una semana antes de que empiece el curso que está previsto que sea en torno al 19 del mes de septiembre. Y toda la información está en la página web del Instituto de Análisis de Intangibles. Y por último ¿existe alguna bolsa de trabajo para todos aquellos que cursen este programa? En estos momentos todavía no, pero una de las ideas que son complementarias a la del lanzamiento del propio curso es que vaya empezando a gestarse una cierta bolsa de trabajo de la que puedan beneficiarse los asistentes a este curso. Gracias.